El escenario de la Policía Judicial del Departamento de Policía Huida En este momento, señora María Isabel Toro La Biblia González, justificada con cédula de ciudadanía 1097-994-607 Debe conocer la orden de captura número 04 emitida por el juzgado promiso municipal de Villavilla Por el delito de homicidio agravado Igualmente a la señora China de Alejandra Cerrato León Debe conocer la orden de captura número 05 emitida por el juzgado promiso municipal de Villavilla Por el delito de homicidio agravado Es 4 de diciembre cuando el niño ya ingresa Si signos vitales al centro asistencial de Campo Alegre Las personas de este centro médico informan inmediatamente a la estación de policía Quien envía de una vez a sus funcionarios de policía judicial E envía también a los policías de infancia y adolescencia que conozcan el caso Ya como lo mencionaba el señor fiscal Hay que revisar también las conductas de los funcionarios del centro de salud Para establecer si hay alguna omisión frente a la información preliminar Que le dieron a los policías que abocaron este conocimiento O iban a hacer los actos previos Los actos urgentes del caso de este menor Con lo que expresaba el señor fiscal seccional de Fiscalías Que el silencio de las personas que conocen la violencia intrafamiliar Es igual a la persona que está cometiendo el delito En este caso de un niño de Campo Alegre Hemos recibido varias declaraciones Que se aportaron al proceso a través de los investigadores Donde varias personas conocieron de estos hechos Y nunca los denunciaron Guardaron silencio La petición hoy es que nos solidaricemos Seamos respetuosos de la primera infancia de nuestros niños, niñas y adolescentes La fiscalía en representación de la sociedad Ha actuado nuevamente en un caso de violencia contra los menores Un caso aberrante que se presenta el pasado 4 de diciembre En el municipio de Campo Alegre Cuando un menor de 5 años ingresa A las instalaciones del hospital local Con evidentes signos de maltrato infantil Esa situación activa las alarmas Del departamento de policía Huila Y se inicia por parte de esta policía judicial Una investigación tendiente a establecer ese maltrato del menor Y a la ubicación de sus cuidadores Sus cuidadores representan, resultan ser Dos mujeres pertenecientes a la comunidad LGBTI Dos mujeres que conviven Al parecer en el barrio Las Mercedes Del municipio de Campo Alegre Y quienes meses anteriores, días anteriores e instantes anteriores a la muerte de la niña Del niño, le profieren maltratos físicos Y ciertos actos degradantes contra su dignidad En esa primera infancia La fiscalía y la policía logra establecer Mediante dictamen de medicina legal Que evidentemente se trata de un homicidio Por lo que hoy esas personas Que se identificaron como María Isabel Tras la viña González Madre del menor Y oriunda del departamento de Santander Junto con su compañera sentimental Gina Alejandra Cerrato León Serán presentadas ante juez de control de garantías E imputadas por los delitos de homicidio agravado Violencia intrafamiliar agravada Tortura agravada por los hechos que refiere la fiscalía Fueron objetos, este menor De maltrato físico en su cuerpo El menor, según medicina legal Presenta lesiones de consideración En su cara, brazos, cuello, pecho, piernas Y deja entrever un maltrato sistemático Con un golpe contundente En su región gastrointestinal Que le provoca una peritonitis Los últimos días Y que evidencia que nunca fue llevado A la institución hospitalaria De manera intencional A última hora Cuando el niño presentaba ya Una muerte Producto de todas estas lesiones Es llevado Y es donde se advierte Con la investigación Toda una cadena de tortura En el cuerpo de este menor Es un tema muy triste Es un tema que nos convoca Y nos debe convocar A toda la sociedad huilense En el sentido De el maltrato infantil Y las consecuencias De un indebido cuidado Por parte de las madres Quienes son las primeras llamadas Independientemente De las relaciones sentimentales Que establezcan A garantizar la vida Y la integridad De estos menores Es el segundo hecho Que se presenta En menos de un mes Que afecta La primera infancia Recordemos que la primera infancia Es de cero a cinco años Estos sujetos En los términos De la convención De derechos del niño Estos menores El código infancia Adolescencia La ley 1098 del 2006 Establece un sistema De garantías Del estado De la sociedad Y de la familia Como corresponsables En este caso La familia falló Y el estado Se presenta A través de la fiscalía Hoy a imputarles Y acusarles Y a solicitar Una condena Que puede ir Entre los 40 Y 60 años La fiscalía pedirá 60 años Nos hemos tomado Un trabajo Juicioso Durante estos cinco días A partir del 4 de diciembre De junto con Medicina Legal Y Policía Judicial Establecer Uno a uno Los delitos Que se pudiesen Haber cometido En la humanidad O en contra De este menor ¿Por qué era usted Aberrante Este caso? Aberrante Así lo calificamos En primer lugar Porque es un sujeto De especial protección Donde la familia La sociedad Y el estado Tienen que garantizarle La vida Y aberrante En la medida En que muere A manos De sus cuidadoras Una pareja Que se establecen En unión Como son Estas mujeres Que serán presentadas Hoy en audiencia Y que por Labores de policía Judicial En los vecindarios Donde estuvieron Conviviendo Todos De manera Unísono Señalan Que había Maltrato Y que no había Un trato Digno Contra El menor Nosotros También hemos Calificado Esta conducta Como una violencia Intrafamiliar Agravada Estas mujeres Ellas mismas En sus relatos Señalan Que conviven Bajo un mismo Techo Y que Pertenecen A la comunidad LGBTI De igual manera La tortura En la medida De unos Hechos Que dan cuenta De meses Anteriores Donde el menor Ingresó Por un evidente Signo De fractura En su brazo Izquierdo Al parecer Sin explicación Alguna Y con evidente Signo De maltrato De igual manera En los días Anteriores El menor Al parecer Recibe un golpe Según lo refiere Medicina Legal Que le provoca Una peritonitis Un golpe En el pecho En la región Gastro Y hace Que se desencadene Una serie De situaciones En su salud Que le deterioran Inclusive En su cuerpecito Aparecen Signos de maltrato De instantes Anteriores El niño El relato De estas mujeres Es que cae De un balde Y que Esta situación Le ocasiona La muerte Es un relato Para nada Consistente Con el dictamen Que hoy Medicina Legal Presenta De manera clara Y que el señor Fiscal Va a presentar En las audiencias En los próximos Minutos Aquí en el Palacio De Justicia En el Director Se habla De que el menor Ya había presentado Signos de maltrato Intrafamiliar En su hogar ¿Se investigaría También si habría Omisión Por parte De algunos funcionarios Que no atendieron Este caso? Por supuesto Es un hecho Supremamente grave Nosotros Estamos revisando No solamente El ingreso Del menor Y la manera Como le valora Ese médico Tratante De manera inicial Y al parecer Desconoce Los signos De maltrato Evidentes Con lo que ingresa Que de no ser Por el dictamen Juicioso De medicina legal Estos días Nos hubiese establecido Lo que hoy tenemos De igual manera El hecho De haber recibido La comisaria De familia Del municipio De Campo Alegre Denuncias Inclusive Anónimas De vecinos De evidentes Signos De maltrato Del menor Y esa omisión Será investigada También por la Fiscalía General De la Nación Hay que tener en cuenta Que el huila Tiene 37 Comisarios De familia A quienes la ley Les impone Que tienen que ser Abogados Graduados Y especialistas En derecho De familia Y estos Hechos Que son puestos En conocimiento Pues deben tener Una respuesta Oportuna Con miras A proteger De manera Primaria Antes De que se desencadene Muerte La vida O la integridad De los menores También Llama la atención Respecto Del ICBF Por La situación Que se está presentando Con estos menores De 0 a 5 años Esos procesos De restablecimiento De derechos Que tienen que verificar El estado De salud De los menores El entorno Familiar Que les está Rodeando Y todo Y todo Lo que Pueda significar Riesgo Para ellos Por supuesto Cuando este menor Llega a la Comisaría De familia De Campo Alegre El ICBF Debió haber Conocido Esa situación Haber intervenido Esa familia Y debió haber Restablecido Los derechos Del menor Habiéndolo Ubicado Con un familiar Extenso O habiéndolo Asumido Bajo su cuidado Sabemos Sabemos Que existen Muchas Quejas Y trámites En nuestras Instituciones Pero nosotros No podemos Generar Una pausa En lo que Implique Los derechos De los menores Como ustedes Se dan cuenta Nosotros Por directriz Del fiscal General Venimos actuando No solamente En el huila Sino todo el país En esclarecimiento De hechos De víctimas O sujetos De especial Protección Como los Menores De edad En este Caso En los Días Posteriores Y eso Es un Trabajo Que no lo Hacemos Solo Lo hacemos Con la Policía Nacional La policía Día Y noche Entrevistó Uno A uno Vecinos Cuidadores Estableció Historial Clínico Acompañó El proceso De necropsia Y el proceso Que se hizo De valoración Del cuerpo Del menor Y todos En conjunto Permitieron Construir Hoy El caso Que se presenta Ante los Señores Jueces Este hecho Nos tiene Supremamente Dolidos Y lo que Hemos Hecho Con las Autoridades Es no Caer en La rutina Y entender Que es un Caso Más Y es el Mismo Llamado Que hacemos Hoy A la Sociedad Para que No entren En la Rutina Y se Conmuevan Respecto A estos Hechos Se Rechace Desde Las Instituciones Cualquier Acto De Violencia Contra Los Niños Esto Es un Que para Nada Tiene Que ver Con Circunstancias De que Estas Personas No Conocían Lo que Estaban Haciendo Son Tan Conscientes Del Maltrato Que Trataron En Todo Momento De Plantear Posibles Golpes Caídas Que es Lo que Hacen Muchas Mamás Para Justificar Lo que Sus Parejas Hacen Con Sus Hijos Y es El Segundo Llamado Y Quizás El Último Y Esperamos Que sea El Último Del 2018 A Todas Las Mamás A Decirle Que Ellas Están Llamadas A Privilegiar El Interés Superior De Su Menor Hijo Es decir A Protegerlos De Sus Agresores Y No A Privilegiar Su Vida Sexual O Su Vida Sentimental Quien Se Metió A Ser Mamá Tiene Que Garantizar Esa Vida Y Esa Integridad De Sus Menores So Pena Nosotros Estamos Tanto En el Caso De Pitalito Como En este Planteando La Tortura Agravada Instrumentos Internacionales Y la misma Corte Constitucional Ha Señalado Que Todo Trato Cruel Y Degradante Contra Un Menor En el Entendido Que No Tienen La Capacidad Ni La Madurez De Comprender Sus Actos Y Que Su Cuidador Le Profiera Cualquier Tipo De Maltrato Degradante Y Esa Degradante No Ese Castigo Ejemplar O Que Quiere Abocar Al Menor A Una Mejor Formación Cualquier Trato Degradante Como En el Presente Caso Se Presentó Y Que Por Respeto A Esa Memoria Del Menor De Cinco Años Que Murió En Campo Alegre No Lo Vamos A Publicar Pero Es Un Hecho De Tortura Puntual Que La Fiscalía Logró Documentar Y Que Vamos A Llevar Ante Los Jueces Como Una Tortura Agravada Y Sistemática Durante Sus Últimos Años De Convivencia Con Esta Pareja De Mujeres 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 ¡Gracias!